Los trabajadores de la viña Esta historia está en Matiyahu 20 del 1 al 16 En el Malhut de Elohim sucede algo parecido a lo que pasó en una viña El dueño salió muy de mañana a contratar hombres para trabajar en ella Se puso de acuerdo con los trabajadores para pagarles el salario de un día completo y los envió a trabajar Luego, como a las 9 de la mañana, el dueño volvió a salir y encontró en la plaza a varios hombres que estaban desocupados Y les dijo, vayan a trabajar a mi viña y les pagaré un salario justo Los hombres aceptaron y fueron a trabajar Como a las 12 del día, el dueño volvió a hacer lo mismo Y salió otra vez a las 3 de la tarde Ya era en las 5 de la tarde cuando el dueño fue de nuevo a la plaza y vio a otros hombres desocupados Entonces les preguntó, ¿por qué han estado ahí todo el día sin hacer nada? Ellos le contestaron, porque nadie nos contrató El dueño les dijo, vayan a trabajar a mi terreno Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al jefe de los trabajadores Llama a cada uno y págales, comenzando por los últimos que vinieron y terminando por los que vinieron primero Entonces, se acercaron los trabajadores que llegaron a las 5 de la tarde y recibieron el salario de un día completo Después, cuando pasaron los que habían llegado primero muy de mañana, pensaron que a ellos les pagarían mucho más Pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día completo Cuando ya tenían el dinero, esos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña y le dijeron Los que llegaron a las 5 de la tarde solo trabajaron una hora Usted les pagó a ellos igual que a nosotros, que trabajamos todo el día aguantando el calor ¡Eso no es justo! Pero el dueño le contestó a uno de ellos Mira, amigo, yo no he hecho nada malo contra ti Recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el salario de un día completo Toma el dinero que te ganaste y vete No es problema tuyo que yo les pague lo mismo a los que vinieron a las 5 Yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Yeshua terminó diciendo Así, los que ahora son los primeros serán los últimos Y los que ahora son los últimos serán los primeros